Gracias, estimado Chema. No es consuelo para el Guadalajara, pero con Belko Paunovic, en cuanto a porcentaje de efectividad, el entrenador tiene números muy superiores al promedio de esos técnicos, pero muy superiores. ¿Que ganaron? Nada, por eso digo no es para tener consuelo. Ah, bueno, ahora empezamos a justificar a Chivas, dale. Vamos a ponerlo a Chivas en el lugar que tiene que estar. ¿Quién en el América? Tampoco nada, entonces estamos igual. Empezamos de ahí, que no han ganado nada los últimos dos en diez torneos. Partiendo de esa base, que la mediocridad anda deambulando por el fútbol mexicano con los grandes, Paunovic ha tenido buenos números, más de sesenta puntos, Ceci, más de sesenta puntos en dos torneos. Y te lo pongo en los números que estás buscando, sesenta y dos por ciento de efectividad, es el mejor técnico en la era de Vergara. Arriba del segundo lugar está Eduardo en efectividad, arriba de Eduardo de la Torre. Háganle caso al ruso, ¿qué ha ganado, Edi? ¿Qué ha ganado? ¿A quién le importa eso? No, importa para que juegue mejor tu equipo, para que vaya evolucionando, para que vaya funcionando la estructura. ¿Sabes para qué importa, Edi? ¿Para qué? Te voy a decir para qué importa. ¿Para qué? Para que, si le van a dar el voto de confianza a este hombre, ¿no? Sacar por lo menos seis, siete jugadores de este plantel o más, renovarlo y a iniciar otra etapa. Para eso sirve el porcentaje famoso. Claro. ¿Negro, estás hablando serio? ¿Negro, estás hablando serio? Te estoy diciendo... O sea, presumen de que es un equipo grande y no pelea absolutamente nada. No, 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 pero yo estoy hablando... No, pero a ver, el técnico no siempre va a ganar. No le pongan algodoncitos. Con el arsenal, ¿cuántos años tuvo y no ganó? ¿Sabes? O sea, no tiene que ganar todo el tiempo. Pero yo no te dije que se va a quedar o no se va a quedar. No, ruso, yo lo que te dije, que este porcentaje del 62, 65, 70, que no, ni me interesa, es el tema de que si le van a seguir dando continuidad a Paunovic o no, si es que le van a dar continuidad, el tipo va a tener que sacar por lo menos cinco, seis, siete jugadores del plantel. 21 ganados, ocho empates, 15 días perdidos. Es una buena efectividad, está demostrando que está jugando bien con lo que tiene Chivas, los llevó a la final el torneo pasado, ahorita los dejó en este partido. ¿La liguilla pasada no la jugó bien? ¡Wow! No, para un equipo grande no es bueno, Edi. Chivas es un equipo grande. Hasta nosotros, ¿cómo nos hizo los goles? ¿Cómo nos sacó? ¿Cómo no va a jugar bien? No nos jugó bien. Metían, corrían, luchaban, entregaban todo, pero no jugó bien. Oye, ruso, nada más un punto, me está escribiendo gente del Toluca en este momento, y me dice, la porra te saluda. Pausa, volvemos a punto final. Saludos también para él. Saludos también para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!